A las buenas gente, ya tenemos las 4 piezas del mapa, así que ahora vamos a buscar por fin el tesoro del Capitán Kid. Así que hablamos con Fogler y vamos a ver qué nos toca. Espera, sí, sí, vamos a hablar con él. No, que al principio salía que no hablaba, pero no sé por qué. ¿Eh? ¿De golpe y borrazo? No apetecía que saliera lo de hablar. A ver ahora, a ver si tenemos suerte porque si no, no sé. ¿Eh? ¿Eh? Bueno, antes vamos a ver... Sí. ¿Ves? Ahora. Podría interactuar. Vamos a ver si ahora sale de otra manera. Eh, porque ahora de golpe y borrazo estamos aquí perdiendo el tiempo. Hombre, a fin. Bueno, ahí está. La isla del Roble. Explora la isla del Roble y encuentra el tesoro del Capitán Kid. Bueno, la isla del Roble es un lugar donde supuestamente hay un tesoro enterrado. Que hay documentales y todo. Y aquí se supone que está el tesoro del Capitán Kid. De hecho, se dice que igual está el tesoro... ¿Eh? A ver... ¿Eh? Hay distintas teorías. ¿Eh? De que es el tesoro del Capitán Kid o del mismísimo Edward Teach. ¿No suena ese nombre? Si os digo barba negra, fijo que sí. ¿Eh? Porque dijeron que sepultarían sus tesoros donde nadie más que Satán y yo mismo pueda encontrarlo. ¿Eh? O también se dice que igual es tesoro de un galeón español o de tropas británicas. O también los hay quien dice que se trata de las joyas de la mismísima reina María Antonieta. Ya sabéis. La que durante la revolución francesa acabó siendo una cabeza más baja. Igual que su marido. ¿Eh? Los dos acaban siendo una cabeza más bajos. Es decir que especulaciones sobre lo que hay en la isla de Roble hay unas cuantas. Tenemos unos cinco minutos para resolver el acertijo. Así que ahora, de primeras tenemos que encontrar los símbolos. ¿Eh? Porque, a ver, aquí está esto. ¿Ves? Mira. Este árbol parece como partido por un rayo. ¿Ves? Ahí arriba. Tenemos que subir. Uy. A ver si ahora ya podemos escalar. ¿Ves? Así. ¿Ves? Aquí está el primero. Eso es. ¿Eh? Ahora la idea es girar el símbolo para que coincida. ¿Eh? De alguna manera tiene que coincidir el dibujo de aquí. Y... Claro, la cuestión es cómo encajarlo. Claro. El instinto te dice, el círculo grande es para la roca grandota. Por otro sitio. Quizás si uso los árboles. Claro, aquí la idea es usar los árboles así como una especie de referencia. ¿Ves? ¿Ves? ¿Eh? Estamos apuntando al lugar equivocado. Y entonces, cuando ya lo colocamos, uno. Así que ahora, vamos a por otro símbolo. Eh, que ahí lo tenemos. Eh, esto es... Creo que la roca solitaria. Eh, la roca que no encaja. Así que... ¿Ves? Así. Vale, el tercer símbolo Recordemos, bajo el lecho del águila La roca que no encaja A ver aquí Vale Seguramente estará arriba del todo Seguramente estará arriba del todo Aquí está Y... Ahí Número 3 Venga, que nos queda un minuto Para acabar el acertijo Y seguramente está aquí Así que ahora ya Movemos Y premio Ya está Aquí está Bajo el lecho del águila Así que vamos al lugar donde se junta todo Y a ver qué hay Claro, el problema es que ahora vienen lobos Y no sé por qué Aunque aquí me doy bien a los botones Se me abalanzan Claro, yo aquí de primeras Intenté hacerlo Pero no sé por qué Fallaba Y eso que lo hice bien Así que normal que acabara así O sea que encima Tampoco ayudaba mucho que Fallara ahí porque sí Así que Digo que A tomar viento Y a disparar Ala ¿Eh? ¿No querían eso? Claro, aquí no me ha dado tiempo A acabar de cargar Pero en fin Quita de ahí Picho Y a cargarnos al segundo lobo En fin Ahí se tira otro Madre mía Qué pesaditos Así que Vamos a cargar de nuevo Y traga plomo Claro Ahora pregunta Esto es roca Así que ¿Cómo vamos a quitarla de ahí? Pues Vamos a recurrir A nuestra amiguita La pólvora ¿Eh? Una buena explosión Y así Los lobos de paso Se asustarán Así que Colocamos la pólvora Y en fin Vamos a alejarnos Que aquí vamos a tener Una buena explosión Así que Boom Shakaraka Así que Abajo del todo Bueno Una caverna De piedra caliza Pues Oye Por aquí abajo Uy Cuidadito Que Esto Creo que No ha sido tan buena Lo de usar la pólvora Empiezo a sospecharlo Así que Vamos por acá Uy Bueno Al menos No nos hemos matado A ver si encuentro Por donde hay que ir Claro Que Aquí está oscuro Y no Apenas se ve Bueno Ahora ya sí Ala Perfecto Lo que hay que hacer Para encontrar un tesoro Y Espera Y entonces Encontramos algo Eso Eso es el tesoro Pues Es cuando hay que decir Alto y claro Hemos sido Hemos sido Engañado Bueno Pero en realidad Tiene más utilidad De la que parece Así que Venga Vámonos 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 Es que Si nos salimos aquí Esto va a ser nuestra tumba Y se nota Y se nota claramente Que hemos salido Por los pelos Pues ha faltado Poquito Y claro Tú pensarás Pues Entonces le muestra Lo que ha encontrado Esta mierdecilla No Creo que Esto era el tesoro Entonces Aquí está la clave Ha visto como Ha salido volando A cantimplora Así que Ya se entiende Esto Es un fragmento Del Edén Y uno Que Básicamente Te va a permitir Te va a dar La probabilidad De que Las balas No te alcancen Es porque Básicamente Tú la llevas En el bolsillo Y si te dispara La manda A otro lado Aquí ya te lo dice Sean Ya te lo confirma Que es De la primera Civilización Que es una especie De escudo personal Un campo Electromagnético Que así Rechaza las balas Es lo contrario De un imán Y eso Explicaría Reduce La probabilidad De que te den Las balas Así que Ya tenemos Este fantástico Tesoro Así que Todo el Al tesoro Del Capitán Kid Ya está acabado Solo queda Una cosita Por recoger Pero Aquí lo vamos A ir dejando Por ahora Ya en la siguiente Entrega Vamos a viajar A las ruinas De cerros Que están En lo que ahora Es Belice Para recuperar La espada Del Capitán Kid Y cerrar El tema naval Así que Ya nos vemos En la próxima Entrega La espada 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 Gracias.